El Valladolid 1-3, ya era hora de que el Valladolid ganas un partido. Llevamos unos cuantos partidos mereciendo sacar algo y no ganando. Veníais del partido de Girona, ¿no? No, del Barça. Ah, es verdad. Del atraco contra el Barça. Pero bueno, te dan las notes a un Valladolid, que fue muy flojo, o sea, el Valladolid. No dio el nivel para sacarlo a puntos contra el Atlético, aunque Pacheta dijo que sí, para mí no. Y que el Valladolid estuvo tranquilo otro partido. O sea, no hubo peligro. Pero en el 1-2... Ah, justo había luego el penalti. Claro. Pero... Sí, pero el momento igual... Ah, yo un poco de tensión tuve hasta que dije penalti, ya está. Yo pensaba, hasta el penalti, pensaba que iba a despatar el Valladolid. Pero el Valladolid justo es a la siguiente jugada igual. Sala de centro. Penalti. No, pero el gol, 1-1. A ver, sí. Es lo mítico que dices, marca el 1-2, se van a ver. Pero es que justo viene el penalti y no te da opción a decir eso. Igual lo remontaba. Me hacen hace que Pacheta cuando le pitan el penalti. Está hundido. O sea, es literalmente nosotros... Es la época de exámenes. O sea, es... Está jodido de cojones. Y el gol de Valladolid. Vuelve a marcar Lari. O sea... Es muy bueno. Es bueno, es bueno. Pero no lleva solo dos, eh. Lleva dos, cuatro. Cuatro o cinco jornadas y sigues marcando. Está loco. Espérate que Olave no venga y llega... Es gran fichaje. Lari. Joder. No, no. Claro, no. El gol es uno que tenga más nombre y... Sé que hay un demostrado más. Vida un rebote además de Dani García un poco... No, se resbala, ¿no? Sí, es malo. No sé. Se resbala. Sí, tenía controlada el balón, se resbala y... Vale, vale. Y luego el rebote. Rebote gol. Y luego el Atleti, pues bueno, te marca un gol guruceta. Vuelve a sender el gol. Qué pase. Nuestro odio. Quique Alamero le pone de Marcos. O sea... Bueno, la defensa también un poco... Sí. Define bien, porque está muy descolado y... Sí, bastante bien. Y luego Bessgaard tirando penaltis, tirador... Ahora mismo el primer tirador de la Tete tiene penaltis. Sí, sí. El primer tirador de la Tete tiene penaltis. Sí, sí. El primer tirador de la Tete tiene penaltis. Sí, sí. El primer tirador de la Tete tiene penaltis. O sea, salió Valverde a decir que es el mejor tirador del equipo. Y ha tirado el cuatro y ha metido los cuatro. Algunos ya se darán cuenta que Bessgaard ha tirado al mismo. Así molaron los cuatro penaltis. Yo te lo he dicho antes. O sea, algún portero que no lo he escuchado... De hecho, no. Dos veces le han acertado el lado, eh. Maldasville en Copa se lo acertó y no sé quién fue el otro. Pero le pega bien, le pega bien, claro. Sí, le queda fuerte y cerca del palo. Y ya está. Y con ese revoltado la Tete se mete séptimo otra vez. Más el pinchazo del rayo. Gracias a Isi Palazón por hacer esa posición en la penalti. Sí. Y el pinchazo de esa zona que declararemos ahora. Sí. La Tete sigue séptimo y ahora es nuestra conferencia. Sí. 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 Sí.